Oiga, pero vamos a ver, aquí no paran de venir barrios y yo ya me estoy poniendo de un hornero. No, 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 esos que vienen son ratas. ¿Eh? ¿Ratas? Sí, unos tomadores. Ay, 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 ahí vamos que cualquiera los aguarda, porque tienen unas caras que vamos. Soy el gata primero, y yo el segundo, y yo el tercero. Siempre que nos persiguen la autoridad, es cuando más tranquilos dimamos más. Nuestra fe de bautismo la tiene el cura del sagadero. Cuando nos echa mano la policía, estamos seguros que es para un día. A muchos les puede que nuestra carrera sin grandes estudios la sigue cualquiera. Pues vean ustedes lo que es más preciso, va a ser licenciado sin ir a presidio. Va a ser licenciado sin ir a presidio. Para empezar la carrera, para empezar la carrera, hay que tener vocación. Yendo una vez tan siquiera, a ponerse el capuchón. Yendo una vez tan siquiera, a ponerse el capuchón. Porque allí tan solo se puede apreciar lo que vale luego, tener libertad. Por más que saliendo, siempre digo yo, igual las caderas se parecen buenas y son de reloj. En los trambillas y ripet, en los trambillas y ripet, y en donde se haya ocasión, damos funciones gratuitas de prestidigitación. Damos funciones gratuitas de prestidigitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!